El otro va a hacer otro tono También si de repente, pero esta ha sido buenísima, poner los dos a la vez ¿Qué? ¿El de la pelota? Interesante Pero está, tomáme la fotilla, a ver Si hubiera un operacionador más fuerte como yo Uh, uh, claro Ya no funciona este Mmmmm Si cambias el valor de este también, de repente cambias el valor De esta medalla de parita Cómo me escuchan ahí, carajo hay chica Ahí Ajá Estos mientos, por mi? Jajaja Está libre Mantequilla y... ¿Y qué? No, 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 no ¿Ya? Tiene que caer con el que no es todo ¿Puedes tener otro todo? ¡Cabaco! ¡Espera! ¡No, no, no, no se las va a volver! ¡Ahhh! ¡Déjate! ¡Porque no me lo pongo a ver! ¡Ja, ja! ¡No me lo pongo a ver! ¡No me lo pongo a ver! ¡No me lo pongo a ver! ¡Ah! No me lo pongo a ver! ¡%. Y eso es todo ¡No me lo pongo a ver! F cancelled Favat